Chloé Kardashian presume la primera selfie con su hija y es adorable. Foto AFP Chloé Kardashian ha enternecido a millones de personas con una nueva fotografía de su hija True Thompson. Primero, la mamá de 33 años compartió en su cuenta en Instagram un video de su hija para celebrar el primer cumplemes de la bebé, ahora Chloé compartió su primera selfie con True, y la foto de mamá e hija es más que adorable. El pequeño amor de mamá, escribió Chloé junto a la imagen en la que se ve a la bebé profundamente dormida, mientras su madre la sostiene en sus brazos. La hermosa mamá luce una blusa negra con la leyenda, siempre cree, dando al momento un ambiente positivo. Además, Chloé usó un filtro de flores en la foto y se ve muy feliz de estar tomando la selfie. La primera selfie de madre e hija ya cuenta con casi 4 millones de, me gusta, Chloé Kardashian le dio la bienvenida a True el pasado 12 de abril y días después compartió un tierno mensaje, nuestra pequeña niña, True Thompson, ha robado completamente nuestros corazones y estamos abrumados con amor. Una bendición darle la bienvenida a este ángel a la familia, mami y papi y te aman, True, cabe recordar que la modelo estuvo implicada en un escándalo por la supuesta infidelidad de su esposo Tristan Thompson. No obstante, Chloé se muestra muy feliz junto a su pequeña True. No obstante, Chloé se muestra muy feliz junto a su pequeña familia, mami y papi 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 y papi.